No tenía nada por hacer, sino que ya preocuparme por apretar el botón para lanzar las tres bombas de 250 kilos que cada avión llevábamos. Con esas bombas me aproximo ya al buque, venía volando muy bajo, o sea que yo estaba volando entre 15 y 20 metros de altura, no más. Y a esa altura, si me seguía aproximando, me iba a chocar con el portaavión, o sea que levanté mi avión para que las bombas pudieran llegar bien a impactar. Y luego de lanzar las bombas, aún así tuve necesidad de tirar la palanca de golpe para atrás para saltar el portaaviones.